Hoy, me gustaría dirigirme a todas esas personas que no encuentran su lugar en el mundo, que sienten que no encajan en ningún sitio y que no entienden nada de lo que les ocurre en sus vidas. Entonces, esas personas que viven identificadas con sus miedos, carencias e inseguridades, que han creído que son el personaje con la receptiva máscara que han ido creando durante toda su vida. Y todo esto les ha llevado al sufrimiento, a pensar que no pueden más, incluso algunas personas les ha llevado a rendirse. Afortunadamente, hay remedio para todo esto si consigues conectar con tu esencia. Además, cuando lo consigas, tendrás muy claro cuál es tu poder interior. Empezarás a vivir una vida con sentido. Voy a darles cinco herramientas que me han servido. Como se suele decir en matemáticas, aquí el orden de los factores no altera el producto. Puedes utilizar las herramientas que más te gusten y encajen contigo. Quizás en tu caso, no es necesario utilizarlas todas. Cabe la posibilidad de que con dos o tres te sea más que suficiente. Déjame confesarte que por muy dormidos que hayamos estado durante nuestra vida y no nos hubiéramos permitido conectar con nuestra verdadera esencia y nuestro verdadero poder, Nuestra esencia es algo que siempre ha estado ahí desde el momento en que nacimos o incluso antes. Así que si quieres vivir una vida con significado, ha llegado la hora de dejarla salir y que cumpla su verdadera función. Cómo conectar con tu esencia y desatar tu poder interior es lo que hoy te voy a enseñar. La esencia es algo que siempre ha estado ahí contigo, así que si quieres vivir una vida con significado, ha llegado la hora de que se manifieste. Son cinco puntos o seis puntos de herramienta muy importantes. Y así a grandes rasgos te los voy a decir. Y luego vamos a ir viendo uno por uno. Uno es que no debemos identificarnos siempre con nuestro ego. Dos, practicar la meditación. Eso incluye, puedes escuchar música de 432 Hz, 440 Hz. Y eso te cuenta como una especie de meditación. Hacer una meditación guiada. O simplemente estar en un estado de paz. Tres, Ponerte a dieta de ruido. Y toxidad. O toxicidad. Cuatro, visualizar a nuestro yo superior. Cinco, aprender a confiar en nuestra intuición. Y después sacar conclusiones. Y después sacar conclusiones. en nuestro gloria Vamos a ver el homenajeado directo. y luego updates. Q